del cual quiero yo hablar con ustedes de esta mañana yo deseo con todo mi corazón que usted sea bendecido, prosperado en todas las cosas Pablo decía que una de las finalidades del apóstol una de las metas, estaba buscando ese verso donde Pablo le dice a los corintios ya estáis saciados, reináis ya sin nosotros capítulo 4 de primera de corintios verso 8 dice ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos lea la biblia ahí, capítulo 4 verso 8 de primera de corintios ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros y ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reinemos también con vosotros si usted observa ese verso ese verso marca algunas metas del ministerio que Dios da una de ellas es que estemos saciados pero dice el verso 8 y quizás vamos a ponerlo en la pantalla porque me interesa usar como base esto capítulo 4 de corintios primera de corintios 4 8 ya estáis saciados y luego os dice que sigue diciendo ya os habéis hecho que ricos ricos no sé si así es su biblia si como dice su biblia dice ya estáis saciados ya os habéis hecho déjeme buscarle en esta versión a ver como traduce esta versión capítulo 4 versículo 8 dice ya estáis saciados ya os enriquecisteis si nosotros llegasteis a reinar o sea que la meta la meta de el evangelio es saciarte completamente diga yo seré saciado completamente pero la meta también es enriquecerte y la meta también es que reines porque el ha hecho de nosotros reyes y que y sacerdotes y yo le quiero hablar hoy porque me me tocó este verso de de lucas capítulo 20 quiero hablarle de esta verdad dice en el lucas 20 verso 9 y comenzó a referir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña diga conmigo parte del fruto pero los labradores después de golpearlo lo enviaron con las manos vacías volvió a enviar otro siervo y ellos también a este después de golpearlo y ultrajarlo lo enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera entonces el dueño de la viña dijo que haré enviaré a mi hijo amado quizás a él lo respetarán pero cuando los labradores lo vieron razonaron entre sí diciendo este es el heredero matémoslo para que la heredad sea nuestra y arrojándolo fuera de la viña lo mataron por tanto que les hará el dueño de la viña vendrá y destruirá a esos labradores y dará la viña a otros y cuando ellos oyeron esto dijeron nunca suceda tal cosa por él mirándolos fijamente dijo entonces que quiere decir esto que está escrito la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador y le preguntaron diciendo maestro sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias sino que enseñas con verdad el camino de Dios nos es lícito pagar impuesto al César o no pero él percibiendo la astucia les dijo mostradme un denario de quien es la imagen y la inscripción que lleva y ellos le dijeron del César entonces él les dijo pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios vamos a una palabra de oración padre bueno oramos por estas necesidades las peticiones que tu pueblo escribe señor creyendo que tu puedes contestar y hacer un milagro señor las ponemos delante de ti te ruego Dios del Cielo que en tu gran bondad tu mano se extienda mira cada necesidad y cada petición reprende señor toda obra maligna toda fuerza satánica y en tu gracia y en tu bondad y en tu infinita misericordia haz milagro señor que te glorifique oramos padre para que hables a nuestro corazón usa nuestra vida con la unción y la gracia señor y que los conceptos que hemos de hablar señor sea tu espíritu santo llevando a nuestro corazón a nuestro espíritu la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús pueblo Dios dice amén estaba leyendo este pasaje y la frase que me me golpeó mi espíritu es cuando cuando el señor le preguntan porque aquí todo el pasaje si usted siguió la secuencia de la lectura está hablando de Israel está hablando de de Dios enviando a Israel siervos para participar del fruto de la viña cuando nosotros estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta de una realidad la tierra produce porque la lluvia cae sobre la tierra pero es responsabilidad de Dios responder o o corresponder a los cielos usted lo puede buscar en la escritura y se va a dar cuenta que que Dios dice que Él le contesta a los cielos es decir Dios le da a los cielos la facultad de que los cielos produzcan lluvia para que la lluvia bendiga la tierra por eso cuando cuando Dios quería tratar a Israel y quería corregirlos llamaba el hambre eso quiere decir que Dios no cumplía por decirlo así con su responsabilidad con los cielos Dios le decía a los cielos no te doy vapor no te doy agua y los cielos no podían responderle a la tierra y la tierra no podía producir porque había sequía y como consecuencia había hambruna por eso usted va a encontrar por ejemplo en pasajes como Zacarías capítulo 10 donde dice pedido al Señor la lluvia temprana y la lluvia tardía también va a encontrar pasajes como como los que dice Isaías así como la lluvia desciende y hace germinar la tierra así será mi palabra que que yo envío no regresará vacía eso quiere decir que aún en la naturaleza hay una cadena de responsabilidad cuando Jesús habla de papá Jesús dijo hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo es decir Dios está involucrado en su creación y es parte de la responsabilidad de Dios darle a los cielos o o o concederle a los cielos que los cielos produzcan lluvia la lluvia hermano hace germinar la tierra y la tierra nos nos bendice Dios a través de ella dando productos y dando abundancia por eso cuando uno cuando uno lee este pasaje fíjese que aquí en este pasaje dice que le dijo una parábola al Señor versículo 10 un hombre está hablando de Dios en el verso 9 le arrendó la tierra a Israel le arrendó la esa tierra que se la dio porque porque la tierra hermano los hombres han puesto hemos puesto títulos en la tierra pero la tierra realmente es de Dios cuando el quiere la da y cuando el quiere la quita la tierra es de Dios y entonces Dios le dio la tierra a Israel y les dijo va a ser va a ser una una tierra que les voy a dar fructífera va a ser una tierra que no van a tener escasez va a ser una tierra donde ustedes van a ser bendecidos yo quiero recordarle a usted capítulo 8 y capítulo 9 de Deuteronomio dice y cuando tu oro tu plata se multipliquen y cuando habites buenas casas diga conmigo buenas casas diga oro y plata mire la voluntad de Dios cuando cuando Dios hermano nos llama cuando Dios nos predica el evangelio la voluntad de Dios según lo vimos en capítulo 4 de Corintios Pablo dice es saciarnos enriquecernos y llevarnos a reinar diga conmigo saciar enriquecer y reinar eso está esto está está descrito por por Pablo cuando dice ya os habéis saciado ya habéis llegado a reinar decir la voluntad de Dios es bendecirnos pero hoy específicamente yo quiero hablarle que la voluntad de Dios es enriquecerte solo como 5 dijeron amén pues entonces la voluntad si yo digo la voluntad de Dios que esté pobre diga rechazo reviro revoco y reparo diga la voluntad de Dios es enriquecerte una vez más la voluntad de Dios es enriquecerte mire una de las de los de los flagelos de la humanidad una de las acciones del espíritu de muerte es la pobreza la pobreza no es de Dios la miseria no es de Dios podemos pasar momentos de dificultad pero la pobreza no procede de Dios como la tristeza no procede de Dios la voluntad de Dios está plasmada en la escritura y cuando yo leí este pasaje yo veo a Dios que le manda a decir a Israel como el socio yo quiero que vea atrás de la escritura Dios le responde al cielo el cielo envía la lluvia a la tierra la tierra la tierra hace producir Israel tiene ahora abundancia y entonces Dios como socio les dice bueno aquí vengo por mi parte vengo por lo que me corresponde ahí dice que les envió siervos para que versículo 10 al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña aquí está hablando de que Dios hace sociedad con Israel a cuánto les gustaría tener como socio en los negocios a Dios en serio usted quiere tener a Dios como socio en los negocios pero fíjese que como socio de Israel les dice ahí en ese pasaje bueno vengo por mi parte dele en mi parte a los labradores los labradores tienen que dar la parte al que yo envío y entonces dice que envió a un siervo para pedir el fruto la parte del fruto pero los labradores después de golpearlo lo enviaron con las manos vacías diá conmigo avaricia de pronto hermano Israel aquí hablando de Israel porque porque Israel no le da el fruto que Dios espera y entonces Jesús dice ¿sabe que va a ser el Señor? verso 16 vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros escúchenme bien esto Dios quiere ser en inglesa dice partner es socio Dios quiere ser socio nuestro pero el problema que nosotros enfrentamos es que no hemos entendido que en la sociedad con Dios Dios quiere que seamos rectos primer lugar hermano Dios quiere que le demos a César lo que es de César hágame un favor dígale a quien está a su lado Dios está de acuerdo en que pagas tus impuestos ya eso ya no gustó ¿verdad? ya eso Dios está de acuerdo en que paguemos impuestos pero pero también dice ahí dada César lo que es de César y no dice regálale a Dios algo de lo tuyo no dice oh bendice a Dios con lo que con lo que tú tienes no, no dice así dice dale a Él lo que es de Él y entonces cuando yo leí esto me pegó en el corazón hermano dice y a Dios no dice lo que tú quieras darle o bendecirlo o regalarle dice no, no dale lo que es y entonces me pregunté Señor y qué es lo que es tuyo que tengamos nosotros yo sé que ya se pusieron serios algunos pero por eso estamos pobres porque porque nosotros cuando cuando recibimos no le damos a Dios lo que es de Dios yo quiero que usted por favor vaya conmigo a ver esto esto me fascinó porque dice la escritura en el libro de Levítico capítulo 27 vaya conmigo a Levítico 27 y por favor no voy a sacar conclusiones hasta terminar y oír el mensaje en el capítulo 27 en el verso 30 Dios le dijo a Israel si dice amén que dice el verso 27 el verso 30 perdón todos la versión esta dice todos los diezmos de la tierra tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles pertenecen a quien pertenecen al Señor es cosa sagrada al Señor hoy le quiero hablar de algo que hermano amado nosotros yo declaré estoy seguro que el 2014 será un buen año para nosotros pero tenemos que pelear una batalla hoy contra la avaricia tenemos que ordenarnos en el en el en el en el negocio con Dios que Dios hermano cuando habló con Israel le dijo en el verso 27 todos los diezmos de la tierra tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles pertenecen al Señor Jesús dijo dale al Señor lo que es del Señor entonces que es lo que es del Señor ayúdeme el diezmo diga conmigo el diezmo del Señor ahora usted me dirá algunos dicen oh no pero eso es de la ley en la ley se reguló el diezmo usted sabe cuando Abraham hermano viene de la derrota de los reyes y que Abraham no está bajo la ley porque la ley no existe todavía encuentra a Melquisedec y entonces Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que había ganado y Melquisedec lo bendijo oiga oiga mi hermano hay que entender esta mañana porque nosotros yo declaro en el nombre de Cristo que tendré una congregación de gente enriquecida de gente abundada cuantas iglesias hay yo estaba meditando sobre esto cuantas iglesias hay hermano amado que realmente adolecen de recurso financiero y la respuesta es fíjese usted que en la en el templo cuando Dios reguló esto cuando Dios dijo lo mío es el 10% es como que Dios te diga vamos a trabajar juntos yo le voy a responder al cielo el cielo responde a la tierra y la tierra te va a responder a ti pero eso sí me vas a dar mi parte de cada 10 me toca uno fíjese que no es ambicioso Dios dice de cada 10 me toca uno y yo voy a yo voy a bendecirte porque eso es mío ahora el 10 amados hermanos cuando estudiamos la escritura el 10 no es de la ley el 10 es de la relación sacerdotal con Dios porque porque Abraham le dio el 10% a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo yo quiero que por favor le diga que está a su lado el 10 no es tuyo pero el 10 no te va a bendecir eso le pertenece a Dios ahora fíjese usted que cuando yo estaba leyendo esto porque a mí me pegó fuerte en el corazón cuando veo al Señor diciendo venimos a pedir frutos pero en lugar de dar frutos Israel no quiere dar los frutos que le pertenecen a Dios y entonces le muestran la moneda y el Señor dice saben den a César lo que es de César pero dele a Dios a veces decimos hoy voy a bendecir la obra de Dios le voy a dar al Señor el 10 no usted no está bendiciendo al Señor usted está dándole lo que le corresponde al Señor por haberlo bendecido ahora déjeme llevar a este punto por eso en el libro de Malaquías cuando el Señor hermano habló con Israel vaya al libro de Malaquías conmigo el Señor se queja contra Israel porque dice en el verso 7 del capítulo 3 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado déjeme déjeme decirle algo si algo es terrible para Dios hermano es la afrenta que hace la gente de nosotros y no que tu Dios es poderoso y mira cómo estás y no que tu Dios es rico y mira cómo estás y no que tu Dios es todo lo puede y mira cómo estás sin embargo cuando usted está bien cuando usted está bendecido cuando usted está prosperado la gente va a decir no de veras el Dios de ellos es un buen Dios es un Dios que los bendice y los prospera eso quiere decir que yo o soy para gloria de Dios en mi vida o soy para vergüenza porque mi condición yo no puedo hermano recuerdo cuando cuando Dios me llamaba al ministerio y entonces el enemigo me decía no es que en el ministerio vas a pasar hambre tu esposa va a estar descalza tus hijos descalzos no vas a tener para sostenerlos y eso me atormentaba pensar porque yo he visto muchos pastores con tremendas necesidades y eso me atormentaba pero Dios me dijo te voy a enseñar que parte de la salvación no es solo limpiar los pecados no es solo liberarte de demonios es también prosperarte y bendecirte para que la gente te dé gloria mi nombre por tu bendición Dios quiere que estemos enriquecidos porque el reba que yo recibí ayer es dame lo mío y yo trabajo contigo dije aleluya dije yo Dios quiere ser partner con nosotros y entonces Dios le dijo a Israel desde los días desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado volved a mí y yo volvería a vosotros dice el señor de los ejércitos pero decís como hemos de volver y entonces en el verso 8 dice robará el hombre a Dios por favor volteese al que está a su lado y dígale no le has robado a Dios en lo que yo me he hecho un trago estaba en Guatemala ya se lo conté Dios hizo un trato con un hermano ahí tengo la foto del hermano sé que me va a ver en este me mira a través de la televisión perdona que cuente tu testimonio pero viene al caso Dios le empezó a prosperar pero él se olvidó de darle a Dios la parte que le correspondía a Dios por razones de diversas estando en un lugar le dieron siete balazos tiene dos todavía metidos uno en el pulmón y otro que no pudieron sacar los médicos lo llevaron a emergencias lo trataron los médicos le cobraron un dineral hermano y cuando pagó la factura de todo lo que le habían hecho él de su boca ahí está mi esposa de testiga nos dijo hermano era exactamente el diezmo que yo no le había pagado al señor cincuenta mil dólares de viles y me dijo desde ese día hermano de bruto vuelvo a quedarme con lo que es del señor ahora tengo mi negocio me dijo mire el lugar desolado aquí desolado allá peligroso por todos lados han asaltado aquí han asaltado allá pero a mí no me han tocado ahora le voy a decir le voy a decir que esto es trabajar con Dios porque Dios les dijo robará el hombre a Dios pues vosotros me estáis robando pero decís en que te hemos robado y dice en los diezmos y en las ofrendas verso 9 a Israel le dijo con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando hermano que terrible es el amor al dinero que terrible es cuando 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 la avaricia hermano llega a mi corazón y de repente empiezo a defraudar a Dios mire cuantos hemos hecho negocios con alguien y nos han defraudado se siente regacho y uno dice y es hermano y es diácono y es servidor y toca en la alabanza y es un ladrón y uno se siente defraudado pues Dios se sentía defraudado con Israel pero yo quiero llevarle a este punto entonces el Señor les dice versículo 10 trae todo el diezmo al alfolí pero pero esta palabra alfolí me gustó porque en la bastardía dice casa del tesoro otra versión dice trae del diezmo al tesoro entonces eso quiere decir que yo no debo dar el diezmo porque aquella iglesia necesita hermano porque aquel pastor necesita no yo debo dar el diezmo al tesoro y entonces entonces me ponía a pensar yo cuantas congregaciones realmente tendrán tesoro de Dios estaba hace muchos años quizás esto no debía decirlo pero pero me recuerdo que me contaron no voy a decir así tengo que decirlo porque si no si no 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 es historia pero asamblea de Dios asamblea de Dios con su sede en Springfield ese año hace más de 20 años estaban estaban preocupados porque su tesoro había había bajado porque ese año habían colectado solo 4 billones de dólares en diezmos billones billones trae los diezmos al tesoro eso quiere decir que la casa de Dios debe tener tesoro pero pero a veces Dios ve su tesoro empty saqueado cuando yo estaba meditando en esto dije Señor si tu casa debe tener tesoro estoy emproblemado porque yo lo que tengo es deudas no tesoro a ver pregúntale acá a tu lado tú tienes un tesoro por ahí o solo deudas ay hermano ahí tengo mis tesoritos no, no está hablando de tu hijo está hablando de algo ¿cuántos tienen tesoro que puedan decir hermano tengo un tesoro un tesoro es un tesoro es un tesoro no voy a pensar ay tengo quinientos dólares en mi tesoro eso no es nada pienso que un tesoro para una familia podría ser ¿qué? un par de millones taló porque es tesoro yo deseo que usted tenga un tesoro en casa que usted tenga por lo menos un par de meloncitos por ahí ¿cuántos los quisieran? o usted dice no hermano no yo como me dijo un hermano en Guatemala no es que es que la abundancia lo aleja uno de Dios el que se quiere alejar se aleja pobre se aleja abundado el que quiere alejarse de Dios hermano se aleja con plata o sin plata pero lo que yo le quiero ministrar es que hay que darle a Dios lo que es de Dios y entonces mire aquí voy al punto les dice el Señor a Israel trae todo el diezmo al tesoro para que haya alimento en mi casa y por única vez en la Biblia Dios se atreve a que nosotros lo pongamos a prueba ¿se acuerda cuando cuando Satanás le dijo a Jesús tírate para abajo porque escrito está sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece Jesús le dijo no pondrás a prueba al Señor tu Dios pero la única vez que la Biblia dice ponme a prueba ponme a prueba tráeme los diezmos porque a veces dice ay hermano yo aquí no voy a diezmo porque quien de tener pero allá hay una iglesita hay un pastor que necesite oye trae los diezmos al tesoro que cosa linda cuando yo espero en Dios cuando Cristo venga decirle Señor mira no solamente alcanzamos alma no solamente evangelizamos no solamente tenemos televisión radio todo lo que tú quieras sino que aquí hay por si quieres invertir en algo Señor pero que tal hermano si si nosotros como Israel le negamos al Señor el fruto y entonces dice hay alimento en mi casa ponerme a prueba en esto dice el Señor y mire lo que Dios ofrece estoy seguro convencido que esta mañana Dios se atreve Dios se atreve por lo que me dijo ayer en la palabra Dios se atreve a decirte ponme a prueba trae mis diezmos al tesoro y veréis si no abriré las ventanas del cielo derramaré sobre vosotros bendición que dice no que abunde que sobreabunde otra versión dice te voy a bendecir hasta que no tengas lugar donde poner la bendición hermano cuando Dios habla de lo suyo el ofrece abrir las ventanas de los cielos el ofrece derramar bendición hasta que sobreabunde y tercero ofrece reprender al devorador a veces hermano amado no le damos al señor lo que es del señor y lo pagamos en la policía lo pagamos en el hospital lo pagamos hermano se nos descompone todo en la casa hermano el carro se funde si uno dice Dios mío pero padre si yo oro si yo señor voy a la iglesia ¿por qué? y el señor dice porque no estás trabajando conmigo me estás defraudando quiero ser tu partner quiero ser tu socio en la economía yo no voy a poder hermano vencer al devorador a menos que compre la aseguranza contra el devorador ¿cuántos están seguros que al salir de aquí no les va a pasar nada? ¿ya compraste la aseguranza? porque puede ser que al salir te agarre el infortunio y dicen ay fíjate llegas a la casa hermano no estoy hablando de ninguno de aquí de los de allá atrás los que están allá del otro lado de la ladera esa fíjese hermano que me paró la policía hermano y me cobraron esto entonces ¿ustedes han fijado que cuántas cosas nos pasan así? ¿y la aseguranza? cuando aquí la Biblia dice por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo hermano amado imagínense que yo tengo un negocio y de repente hermano en mi negocio Satanás quiere robar pero como como yo tengo de socio y deparren a Dios cuando cuando los espíritus esos provocan que vaya a robar Dios dice ¡eh! eso es mío de eso el 10% es mío el 90% de mi socio pero por el 10% yo le cuido ese negocio alguien dirá ¡ah! no hermano eso se me hace como un Dios que es que esa es Biblia el problema hermano con nosotros ¿sabe por qué le decía yo de asamblea de Dios en Springfield? porque si alguna iglesia se preocupa de que la gente diezme son ellos ellos hermano ya desmaste ya desmaste y la gente pero pero colectar cuatro billones de dólares de diezmos ellos pueden hacer muchas cosas para el reino de Dios el tesoro está chon chon pero pero como estará el tesoro de las iglesias hispanas hermano mire estoy hablando del tesoro de las iglesias hispanas yo creo que ya me fui de la me quedan dos minutos síganme en internet los que quieran ¿cómo estará el tesoro de las iglesias hispanas? si los hispanos hermano le robamos a Dios y su tesoro está hermano el tesoro está empty está vacío y Dios como como partner como socio dice mira yo te ofrezco dos cosas primero tres cosas voy a abrir las ventanas del cielo segundo te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde tercero voy a reprender al devorador para que no te robe y verso 12 y voy a hacer que las naciones la gente de afuera te digan bienaventurado porque seréis una tierra de delicias de deleites declara el Señor hermano amado mire mire perdone que sea tan directo pero yo difícilmente predico estos temas pero ayer cuando estaba cuando estaba estudiando la palabra y que leo la palabra y de repente y dada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios es como que me hubiera gritado es que no es de ustedes es mío y le dije Señor es tuyo partida de ladrones que somos Señor no nos va a bendecir Dios en el 2014 como debe ser si nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos yo quiero desafiarte esta mañana iglesia 2014 dice que vamos a salir de deudas pero 2014 puede ser un año de mucha bendición económica pero hay que poner a Dios en el negocio y hay que sentarnos con Dios y decir Señor perdóname hagamos cuentas ¿cuánto te debo? el Señor no es avaricioso no es ambicioso Él dice de cada 10 pesos dame uno Señor tú pides menos que el IRS claro menos que las tarjetas de crédito si el otro día hermano escuché a un hombre que se levantó furioso de un restaurante porque dicen la propina ahora es el 15 y 20% y se enojó y dijo pero ni Dios ha subido el diezmo y ustedes suben la propina oígame pero cuando leí este pasaje el diezmo no es de la ley el diezmo de la relación económica con Dios el diezmo es Señor yo quiero quiero que me bendigas que abra las ventanas de los cielos y entonces Jesús dijo este es el rema que quiero darle usted sea responsable yo hoy mi conciencia y mi quedo libre de decirlo porque porque la voluntad de Dios es que usted sea rico la voluntad de Dios es que usted está enriquecido pero Dios no bendice dice a los ladrones y entonces el rema que yo recibía dada César lo que es de César sabe que tenemos que pagar impuestos este año pero dice y dale a Dios no dice lo que tú quieras no dice lo que lo que lo que te parezca dice lo que es de él y yo me pregunté Dios y que es lo que es tuyo y Levítico dice los diásimos de todos los árboles son cosa consagrada a Dios amados atrévase usted a poner a Dios a prueba porque lo dice mal aquí ya no lo digo yo atrévele a decir al Señor perdóname yo he sido un ladrón yo no yo no por eso es que me ha ido como en feria por eso es que he gastado aquí he gastado allá me han robado por eso Señor pero a partir de hoy 2014 que nos han dicho que va a ser un año de salir de deudas un año donde Dios va a decir no yo te voy a hermanos que terrible es que el tesoro esté vacío necesitamos nosotros que el tesoro de Dios por eso Malaquías dice trae los dielmos al tesoro y hay alimento en mi casa y promedme a prueba a ver si no abriré las ventanas de los cielos derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador no sigas en la pobreza atrévete a decirle Señor perdóname a partir de este domingo ¿cuánto tenemos ustedes? 5 de de enero reanudamos nuestro contrato Señor 9 para mí fíjese lo que le estamos diciendo a Dios 9 para mí y 1 para ti Señor pero eso si Señor me abre las ventanas de los cielos me vas a bendecir me vas a reprender al devorador y Dios dice ponme a prueba ponme a prueba nosotros debemos entender algo yo quiero cerrar este 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 pensamiento cuando Pablo hermano le escribe a la iglesia de Corintios Pablo le dice fíjese usted la meta del 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 predicador la meta del apóstol es que es que no es solo de que usted sea salvo y que no va al lago de fuego y que ahora hermano ya canta aleluya y que va a la iglesia no la meta es que usted esté saciado capítulo 4 verso 8 póngame por favor en la pantalla primera de Corintios capítulo 4 verso 8 ya estáis saciados ya estáis saciados como hago para borrar esa esa frase que sigue ahí Dios quiere hacerte rico a ver dígale a quien está al lado Dios quiere hacerte rico a ver por favor denle un codazo y dígale Dios te quiere hacer rico ahí lo dice ya os sabéis hecho rico yo sé hermano perdónenme hermano perdónenme lo que voy a decir espero en Dios que los guatemaltecos de aquí ya no seamos poquiteros como los guatemaltecos de allá hermano ay no es que qué miedo ser rico porque entonces uno se va al mundo ya hermano bota esa mentalidad Dios quiere que sea rico por una razón porque su reputación y su prestigio está en juego porque cuando el mundo nos ve y nos ve con necesidades y nos ve con enfermedades y nos ve con problemas el mundo dice para ser cristiano como ese no pero cuando te ve bendecido dice para ser cristiano así sí porque tenemos un Dios que bendice y prospera iglesia de Dios iglesia de Cristo en Downey no saques a Dios de tu negocio no saques a Dios de la sociedad Él es el socio que te va a bendecir una vez más el verso ya estáis saciados ya os habéis hecho ricos sé que hay tres metas uno ser saciado diga ser saciado esto es una 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 satisfacción física una satisfacción espiritual una satisfacción saciado es como es como cuando usted dice ah barriga llena corazón contento saciado dos ser rico declaro Padre Dios en fe de tu palabra que este pueblo tú lo quieres enriquecer y prosperar en todo declaro Dios en el nombre de Cristo que todo espíritu de avaricia y de mezquindad es reducido a nada en este momento declaro en el nombre de Jesús que las ventanas Señor se abrirán derramarás bendición hasta que sobreabunde y reprenderás al devorador para todo aquel que te dé el 10% Señor en el nombre de Jesús quiero que cierre sus ojitos algunos están tratando de actualizarse con Dios si usted es uno de ellos les voy a dar unos minutos antes de orar tu riqueza depende de tu relación con Dios en el 10% yo puedo ver una iglesia enriquecida como voy a gozar hermano en verte saciado enriquecido porque después de la riqueza viene el reino pero ponga ponga la la cadena al revés no hay reino sin riqueza y no hay riqueza sin saciedad hay tres cosas que Dios da al ministerio apostólico saciar enriquecer y reinar le preguntaron a Jesús maestro sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias sino que enseñas con verdad del camino de Dios nos es lícito pagar impuestos al César o no pero el percibiendo la astucia les dijo mostradme un denario de quien es la imagen y la inscripción que lleva y ellos le dijeron del César entonces el maestro dijo pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esa frase me pegó a Dios lo que es de Dios ahí está tu bendición ahí está tu victoria económica en ese momento de compartir los frutos con Dios Él abrirá las ventanas de los cielos Él hará que sobreabunde toda bendición y reprenderá al devorador a ver levante al Señor conmigo su mano maravillado estoy de ti maravillado estoy de ti maravillado 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 ¡Más!